Siéntelo Siéntelo Aguilas del monte, del monte serás Se le oyen las voces, como el pavo real Se le oyen las voces Aguilas del monte 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 Se le oyen las voces, como el pavo real Aguilas del monte Aguilas del monte Siéntelo Aguilas del monte Aguilas del monte Aguilas del monte Aguilas del monte Al lado del mundo Siéntelo Siéntelo Siéntelo